El ciclo menstrual y el moco cervical, el signo natural de la fertilidad de la mujer. Esta animación explica los cambios en el moco cervical que puede experimentar a lo largo de su ciclo menstrual. Una vez usted se sienta familiarizado con los cambios en el moco cervical, usted podrá identificar los tiempos fértiles e infértiles de sus ciclos menstruales. Puede utilizar esta información para optimizar las posibilidades de alcanzar un embarazo o usarlo para posponer un embarazo de forma natural. También puede usarlo para proteger su salud reproductiva, porque aprenderá a reconocer cualquier cambio que pueda necesitar una consulta o una investigación médica temprana. El sistema reproductivo femenino es maravillosamente complejo Y las señales que producen son bastante simples, lo que permite identificar los tiempos fértiles e infértiles del ciclo menstrual. Es posible que usted haya notado diferentes tipos de secreciones a lo largo de su ciclo menstrual. Las sensaciones que producen estas secreciones se sienten a nivel de la apertura de la vagina llamada vulva. Y es porque el cuello uterino produce diferentes tipos de moco en respuesta a cambios en los niveles hormonales a lo largo del ciclo menstrual. El ciclo comienza con el sangrado menstrual, cuando el revecimiento del útero, llamado endometrio, se desgarra. Después de la menstruación, en el cuello uterino se forma un tampón de moco muy espeso, que bloquea y evita que los espermatozoides entren en el útero. Esto significa que se es infértil. Muchas mujeres se sienten secas al nivel de la vulva durante este tiempo. Otras mujeres notan un patrón de secreción que se siente y se ve igual día tras día. La cantidad de días en que se identifica este patrón invariable de las secreciones que no cambian, determinan el número de días del ciclo menstrual. En un ciclo regular promedio, este patrón de infertilidad solo dura unos pocos días. Si el ciclo menstrual es corto, es posible que no se experimente ningún día con este patrón infertil. En un ciclo menstrual más largo, tendrá más días del patrón infertil. Al principio de su ciclo, la glándula pituitaria, localizada en su cerebro, comienza a secretar una hormona llamada hormona estimulante del folículo, o FSH. La hormona FSH estimula el crecimiento de un grupo de folículos en sus ovarios. Cada folículo contiene un óvulo, huevo, o un paquete de células alrededor de este óvulo que secretan la hormona estrógeno. El estrógeno actúa en el cuello uterino o cervix para producir el moco cervical, el cual es esencial para la fertilidad. Este es el comienzo de la fase fértil. La fase fértil que se muestra aquí se identifica mediante el uso de un símbolo o estampilla de bebé. Esta fase comienza unos días antes de la ovulación. Un nuevo tipo de moco es producido por el cuello uterino, el cual disuelve el tapón, lo que permite que los espermatozoides puedan ingresar al útero. Además, hay otro tipo de moco producido por el cervix, el cual filtra los espermatozoides dañados o defectuosos, y otro tipo de moco va a nutrir los espermatozoides para que puedan vivir hasta 5 días en su sistema reproductivo. Igualmente, este moco tiene canales que ayudan a los espermatozoides a viajar en el sistema reproductivo femenino y que pueden encontrar y festilizar al óvulo. La fertilidad se reconoce por el cambio en el moco cervical que se siente y se observa al nivel de la vulva. La mujer se siente increíblemente mojada, resbalosa, y es posible que identifique una mucosidad más fina y clara al nivel de la vulva. El último día de sensación de resbalosidad se llama el pico de la fertilidad. Está muy cerca el día de la ovulación. Cuando un folículo termina de madurar, la glándula pituitaria se estimula mediante la liberación y aumento de otra hormona llamada hormona luteinizante o la hormona LH. La hormona LH desencadena la ovulación, que es la salida del óvulo del folículo. El óvulo es arrastrado desde el folículo hasta la trompa de falopio. Desde aquí comienza el viaje del óvulo hacia el útero. Si no se produce la fertilización, el óvulo morirá dentro de un día, después de la ovulación. Si el óvulo se encuentra con un espermatozoide en el camino, puede tener lugar la fertilización. Después de la ovulación, el folículo se transforma en el cuerpo lútero. El cuerpo lúteo produce una hormona llamada progesterona. La progesterona prepara el endometrio en caso de que haya un óvulo fertilizado listo para implantarse en el endometrio. La progesterona también hace que el moco se espese y el tapón se vuelva a formar en el cuello uterino. Al día siguiente del día pico de la fertilidad, la mujer deja de sentirse mojada o resbalosa al nivel de la vulva. Al final de los tres días posteriores al día pico, la fertilidad de la mujer para este ciclo menstrual habrá terminado. Aproximadamente dos semanas después de la ovulación, comienza un nuevo ciclo menstrual. Ahora podemos ver cómo el moco es fundamental para la fertilidad. Una vez que usted esté familiarizado con sus patrones, podrá identificar sus épocas fértiles e infértiles. Este conocimiento puede ayudarle a alcanzar o posponer un embarazo. También puede vigilar su salud reproductiva, ya que podrá indicar cambios que podrían necesitar consultas o investigaciones médicas. Este es un conocimiento que todas las mujeres deben recibir y conocer.